Al parecer, Cristiano Ronaldo no desea ver más contenido sobre el Real Madrid cuando abre su Instagram y ha dejado de seguir a su ex equipo. Esta movida demuestra que, aunque su paso por el Santiago Bernabéu fue absolutamente glorioso, su marcha no se produjo en el más feliz de los términos. A Cristiano ahora mismo solo le importa el futuro. El pasado quedó atrás y al parecer lo quiere enterrar en el olvido.